En el próximo programa de ¿Quién tiene la razón? Hace cuatro meses no trabaja, dicen descarado, gordón, zangaletón, lo único que hace es cuidarla a ella. Este es mi problema, es que mi vida no tiene que meterse en nadie y me duele. Que mi hija me abandone, que mi hija se separe de mí. No me juzgues. ¿Qué te voy a hacer aplaudirte? Lo que hiciste, te lo aplaudo. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara, lunes por Glyph. ¿Quién tiene la razón?